Hoy vamos a hablar de quién debe ser el arquero de la selección. Escriban ahí quién tiene que estar debajo de los tres palos de la selección argentina y por qué. A mí la verdad, Capocha, es que me cuesta decir hoy quién tiene que ser el arquero de la selección, así que... Roque, Roque, seguimos con Roque entonces. Si no le jodís hablar con la cámara y el lunes aparezco y hablo de otra cosa. Me cuesta definir quién tiene que ser el arquero de la selección, si lo que puedo decir es quién no tiene que atajar. De todos los convocados por Scaloni hay uno que ya está confirmado, o para mí no debería atajar, y ese no es otro que es Franco Armani, ¿no? ¿Por qué? Porque es un arquero. Sí, pero bueno, algo que se propuso Scaloni cuando asumió, después de ponerse a armar, lo que se conoce como la selección del pueblo. Y en la selección del pueblo no puede haber un Armani. Es un nivel socioeconómico un poco más arriba, o sea, deja de ser pueblo. Sí, tenés el Armani de la feria, que de última a ese llegamos todos. Y es por eso que me puse a pensar que tipos como Champagne, Limousine, nunca fueron arqueros que pudieron demostrar en la selección todo lo que sabían. Si me decís que en vez de Champagne le era de apodo, aunque sea Jarra Loca, o en vez de Limousine, al loco le decían Dunita Gas. Bueno, qué sé yo, Play Day tenía otro color y se ganaba un puestito más en la selección. Sí, igual con Martínez déjeme dudar un poco, porque no cualquiera va a nomarse un café a Martínez. No lo veo como lo más popular. No, pero eso es la marca, es Café Martínez, no es de Martínez Cuarta ni de Lautaro Martínez. No, nada que ver. Me gustaría aprovechar el momento para traer un libro, porque saben que siempre traer un poco de cultura a los videos, me parece que suma bastante. ¿No es el mismo que la otra vez? ¿O no? Nada que ver. No, es la misma editorial. Ah, la misma editorial también. Sí. Porque es difícil, la verdad, elegir arquero. Hay un montón, todos atajan más o menos bien, o sea, no hay ninguno que es un burro. Yo digo, ¿cómo habrá hecho Scaloni? Y después me entero que el tipo estuvo leyendo el libro Cómo Elegir Bien. Tiene de todo, o sea, lo escribió Nicolás Cabré y te va dando consejos. Cómo elegir presidente de Estados Unidos. Entonces dice, cualquiera menos Trump. Ah, es cortito eso. Cómo elegir servicio de internet. Es lo mismo, te cagan todos. Entonces llegué al capítulo de Cómo Elegir Arquero para la selección. Una táctica es bolsa con papelito. Pones la bolsa ahí, qué sé yo, sacás uno, Martínez, listo, adentro. O lo de los palitos, ¿vieron eso? El estilo palito, el más largo, cada uno elijo, saca uno. No me parece mal, pero lo que dice, si querés un poco más profesional, porque por ahí suena un poco berreta. Dice que hay aplicaciones en el CELU que vos te bajás y te haces el sorteo, ponés los apellidos y te sortea. No va más. Es un poco más tecnológica, no sé si es más profesional. Por ahí es mucho para algún tipo que no sabe vender bicicleta, ¿no? Pedirle que agarre una aplicación de celular. Y después tiene una que ya es el nivel avanzado, que es cuánto mide largo. Un montón de metros. No está la especificación. Elija al más alto y al más largo. Y esto sí me parece mucho más científico que las otras formas de elegir. Ledesma mide 1,84. Armani 1,90. Buso 1,91. Andrada 1,93. Bueno, está Messi también, que vi que algunos dicen que es arquero 1,70. Y dice Dibu Martínez 1,96. ¿Por qué es un arquero? Hay que le dice a Scaloni que jugamos dos partidos, no tiene que convocar cinco arqueros. Llamaron a Bocha de Cebollita. Lo trajeron de aquella época, le dijeron Bocha. ¿Estás para atajar un rato? Si vamos por las características, ¿no? Porque los arqueros tienen características, así como vos decís, más largo. No sé, más ancho para el fútbol 5. Cuando pones, ¿viste, a tu amigo gorila? ¿Qué se ve de un arquero? Un arquero con presencia. Ahí sí, si vos buscás un arquero con presencia, puede ser Giorgio Armani, que es chupinado, todo así, divino. No sé cuánto se tirará a los costados. Pero bueno, después tenemos un arquero con movilidad. ¿Qué mejor un arquero con movilidad que Emiliano Martínez? Que entre el 2012 y el 2020 lo cedieron a estos equipos. Oxford United, Sheffield-Wesney, Rotterdam, Wolverhampton, Getafe y Reading. Tuvo más movanzas que la familia de Abreu. Ese tipo tiene más movilidad que cualquier arquero. Un arquero seguro con los guantes. ¿Qué anda a buscarlo, Andújas? Se cargó a medio plantel de gimnasia. Mar del Plata. O sea, hay que buscar esas características que te van formando ese arquero ideal. Quiero un arquero que esté dulce. Igual trae fatura brava. Con cada criterio hay un arquero. No hay dos criterios que caigan en el mismo arquero. Esa es la cagada. Porque yo vi las estadísticas, por ejemplo, de Musso, ahora que están hablando. Y vi que en Udinese, en 55 partidos, tiene 77 goles. Un promedio mejor que el de Messi. Un gol por partido hace. Son los recibidos. Contra, o sea, que le hacen. Me quedo con eso que decís que por ahí es caso a caso. Es el arquero que necesitas puntual. Lo vas agarrando por un partido. Basta de arquero fijo. Dos años, cinco años un arquero. Después la novia se enoja si no lo convocás. Y te critica. Entonces decís, bueno, vas a jugar a la altura, Bolivia. Te liquida la altura. Bueno, lleva el más peticito. Porque si llevas a un avalto, más altura. Entonces se ahoga más. O bueno, ahí lo pones a Messi, que está en 1,70. Y se saca las ganas de ser arquero. Y bueno, y así vas variando. No sé, vas a Chile. No sé, agarrás a Andrada, que es el saquito así, a palito. Claro. Y vas jugando según el país. No decimos que hay que aprender siempre de los alemanes. Hay que estar cerca de los alemanes. Y bueno, Dibu pasó cuántas temporadas junto a Germán Krauss haciendo Dibu dibujito pequeñito ya en su momento. Un alemán nato. A la gente hay que contarle, porque por ahí nosotros estamos hablando de una serie de los 90 casi. Pero Dibu era una serie de un dibujito animado, ¿no? Que se hizo muy famoso acá en Argentina. Les quiero detener en esto de los apodos de los arqueros. Porque tenemos a Armani, que no tiene apodo. A Andrada le dicen chabandija. ¿Cómo va a tener un arquero que le diga chabandija? A Musso le dicen el flaco. Y después tenés... Ledesma tiene de segundo nombre Conan. Ya da un poco más a héroe. Ah, guerrero. Un poco mejor, guerrero. Y tenemos a Martínez, que le dicen Dibu, como decimos hoy. Y me parece un escándalo tener un arquero que diga Dibu, que... Ah, pateale que está dibujado. Y encima que apellido Martínez, que a mí al toque se me viene a la cabeza Manteca Martínez. Entonces, pensar un arquero con mano de manteca, tampoco me cierra ni el apellido. Me parece que con el apodo deberíamos hacer una búsqueda. Le pido a la gente si le ocurre algo. Yo buscaría cambiarle el apodo. Por ahí pensar en el loco Martínez, o más picante, es el ex convicto Martínez, buscarle algo más tipo de boxeador. Además tiene apellido boxeador. Bueno, digámosle Maravilla, entonces. Claro, Maravilla. Ahí tenemos. Puede ser Maravilla Martínez. Y hasta le podemos hacer como un eslogan, no sé, Martínez, el que trabaja con las manos y también con los botines. La gente podría ahí escribir también, ¿no? Que otros arqueros se les ocurren así un poquito más robustos en cuanto a nombre. Escaloni terminó declarando el otro día que nuestra idea es tener un arquero titular. Y hermano, o sea, ¿cuánto querés tener dos arqueros titulares? No existe. Yo entiendo que ahora con esto de las pandemias te dejan hacer más cambios, te dejan hacer como algunas cosas que antes no se podían. Pero no te van a dejar poner dos arqueros, hermano. Claro, si lo hubiese declarado Alfaro, ponerle sería sorprendente. Alfaro, si puede elegir, te mete once arqueros. Y después, con esto de Emi Martínez, se habla de un mito urbano que dice que Scaloni está muy enroscado con esto de motivar a Messi. Último Mundial, Messi. Lo tenés que ganar, qué sé yo, la copa. Y que en realidad el chabón dijo, quiero convocar a Martínez pensando que era el Chapo Martínez. Y que iba a estar, digo, lo tengo en la concentración todo el día. Eh, Messi, traeme la copa, traeme la copa. Y entonces como que quedó flayado y dijo, listo, traeme al Chapo Martínez. Ah, el Chapo Martínez fue con el largo. Y dije, bueno, traemos a Dibu Martínez. Sí, ojo que no haya sido un malentendido con Messi, ¿no? Por ahí Scaloni está hablando por teléfono y le dice, te dejo porque acá Mateo me está pidiendo que le ponga los Dibu. Si Messi va a ser feliz al hijo poniéndole los Dibu, o para él entiende, me está pidiendo que le ponga a Dibu Martínez. Y fue por eso buscar a Dibu Martínez, no sé. Me gustaría ahí que la gente comente, ¿no? ¿Quién debe ser el arquero de la selección con toda esta data que tiramos? Y bueno, que le den like a este video y que se suscriban. Porque todos los lunes y jueves subimos más de estas charlas de fútbol en un metro adelantado TV. Soy Capocha, me despido, los saludo a Roque Juancito y como decimos siempre muchachos, el futbolero lo entiende, hermano.